12,50 muchas personas que padecen de cáncer temen que luego de la quimioterapia queden infértiles. Sin embargo, un revolucionario tratamiento se ha encargado de disipar estos temores. El temor a tener cáncer y que luego del tratamiento a base de quimio y radioterapias no se pueda tener hijos aumenta cada vez más. Y es que las posibilidades son altas, pero la ciencia avanza y usted puede prevenirlo. Es el caso del hijo de Sandra. Él tiene 17 años y hace unos meses le detectaron cáncer. Cuando el doctor nos dice que había la posibilidad de que se dañara la fertilidad de nuestro hijo, que bueno, de acá uno no sabe qué puede pasar, ¿no? Todo apunta a que se va a recuperar, ¿no? Los niveles de fertilidad, pero en todo caso habría que prevenir esta posibilidad. Junta a su familia ha decidido preservar sus espermatozoides por si en un futuro tiene problemas de infertilidad. Cuando él sea adulto podrá descongelarlos y formar una familia. ¿Cómo se logra? Una vez inmediatamente tenemos el diagnóstico de cáncer, antes de que inicie la quimio, la radioterapia o peor aún cuando hay cirugías grandes, mutilantes, ahí debemos de estimular a la paciente para sacar los ovocitos. Tenemos casos que tenemos que sacar tejido también, ¿no? Tejido de ovario para poder tratar de preservar la fertilidad. En el caso del varón es más fácil porque es por el método de masturbación, dejamos dos o tres muestras previo al inicio del tratamiento. Una vez tomadas las muestras de los gametos, estos pasan a ser congelados en nitrógeno líquido. Sí, hemos guardado los óvulos que hemos vitrificado y los hemos almacenado en un tanque de congelación a menos 196 grados. Y ahí los vamos a tener hasta que la paciente los necesite o quiera ya rehacer su vida reproductiva. Como ve, las posibilidades de tener hijos luego de un tratamiento de cáncer son altas. También en aquellas mujeres que desean tener hijos después de los 30. Estamos viendo América Noticias, edición.